Música Han sido 100 días de trabajo constante, haciendo la tarea para construir la mosquera que todos soñamos. El alcalde Emilio Casayas, junto con el equipo de trabajo y el apoyo del Consejo Municipal, ha emprendido acciones importantes para mejorar la calidad de vida de los 110.000 habitantes. En tres meses y nueve días de gobierno, estos son nuestros principales logros. En el primer día de gobierno, el alcalde Emilio Casayas se reunió con el personal del Hospital María Auxiliadora como estrategia para buscar la humanización del servicio. Somos el primer municipio en Cundinamarca en realizar las mesas de concertación para la construcción del plan de desarrollo con la participación de 4.000 personas. Más de 1.500 personas atendidas por el alcalde Emilio Casayas en su despacho. Implementación del toque de queda para menores de edad. Instalación de reductores de velocidad, señalización de vías, control de tránsito en principales corredores viales. Vinculación laboral de 259 personas y capacitación a 941 a través del Sena. 12 obras entregadas entre vías y espacios para el deporte, la recreación y la integración de la comunidad. 2.400 niños inscritos en las 15 escuelas de formación deportiva y la continua participación de la comunidad en las actividades de entrenamiento funcional. 4.754 personas en las escuelas de formación artística. Gracias al Ministerio de Educación recibimos en Mosquera a siete formadores nativos para fortalecer el plan de bilingüismo Mosquera Live English en las instituciones educativas. Acompañamos por primera vez a los estudiantes en su primer día de clase. El alcalde recorrió las instituciones educativas oficiales saludando a los niños y jóvenes que ingresaron a las aulas. Dimos la bienvenida a los abuelitos del programa del adulto mayor, a los niños de los jardines infantiles y a las personas diversamente hábiles del CAD. Descentralizamos los servicios de la Secretaría de Hacienda para que la población tenga a la mano la información sobre el impuesto predial. ICA, Rete ICA, Industria y Comercio y pueda realizar oportunamente su pago. Anfitriones de importantes personalidades, en el marco de los 100 días recibimos al gobernador de Cundinamarca Jorge Rey, al procurador general de la nación Alejandro Ordóñez y al vicepresidente Germán Vargas Lleras, entre otros. Celebramos por primera vez en Mosquera la semana por Timugén. En el día 100 nos comprometemos a seguir haciendo la tarea, como lo hemos hecho hasta el momento, porque las personas que habitan en este territorio llamado Mosquera merecen una adecuada atención, más oportunidades, excelentes servicios, espacios y escenarios que promueven su libre desarrollo. 100 días de gobierno cumpliendo la tarea. ¡Gracias por ver el video!